Música Música Apeno el dulce callejón de la competidad Me encuentro en la avenida, me encuentro en la avenida La teña de mí, no reyes, no reyes, no reyes, no reyes, no reyes, no reyes. La teña de mí, no reyes, no reyes, no reyes. La teña de mí, no reyes, no reyes. La teña de mí, no reyes. La teña de mí, no reyes. ¡Ay, qué sabón rico!